Hola, ¿cómo están todos? Me llamo Juan Carlos Subarro de Confianza con un nuevo video para el canal y en este video te traigo una adquisición que acabamos de hacer. Es el combo de Conair de la serie Barbershop que vamos a estar utilizando ahora en los videos. Vamos a hacerle un pequeño unboxing para saber qué es lo que nos contiene. De entrada te comento que el precio es de $650 pesos mexicanos y lo puedes conseguir en cualquier tienda de autoservicio. Mi esposa me lo regaló del día 14 de febrero y me lo compró en una tienda llamada Comercial Mexicana. Así que vamos a hacerle un pequeño unboxing para ver qué es lo que contiene. Ahí le ponemos una musiquita. Bueno, de entrada te puedo decir que viene con una cajita de plástico que está buena porque va a proteger tu equipo. Y vamos a ver qué tiene adentro. Dice que tiene una máquina de corte y una máquina terminadora. Vienen bien empacadas y protegidas. Ambas son alámbricas. Obviamente no se ve que sean de una serie profesional, pero las vamos a estar utilizando para enseñarles de qué se trata. Esta va a ser nuestra máquina para el corte. Tiene una cuchilla cóncava. Miren, tiene sus dientitos. Y me llama la atención que están ofreciendo un producto llamado de barbería, en donde no incluyen ningún tipo de palanca de niveles para poder hacer el ajuste de la cuchilla. Y también no vienen completamente al ras. Me parece que es un motor electromagnético porque puedo ver que tiene su tornillo de poder aquí a un lado. Está padre que traiga el protector de cuchilla. Eso siempre se agradece. Y viene también una máquina terminadora o trimmer. Esta seguramente debe ser de motor rotativo, ya que no tiene aquí a un lado ningún tipo de botón o de tornillo de poder. Un cartoncito. Y vienen varios peines que se le pueden ajustar a tu máquina de corte. Viene el número 1, un número 2, que es este que está por acá, número 2, número 3 y número 4. Este de aquí, este peine me parece que es para la terminadora. Y también tiene niveles. Tendremos que averiguar para qué sirve este peine, que se ve medio extraño. Vienen dos seguros para el cabello. Picos de garza, pinzitas. No se ven de la mejor calidad realmente. Una brochita para limpieza. Un peine para el trimmer. Otro peine para el trimmer. Ah, viene hasta como roto, mira. Voy a reclamar a conerir. No nos dice de qué medidas son. Y están como doblados. Viene un aceitito. Y vienen dos peinecitos estilo milimétrico, que podemos poder utilizar tanto para el cabello o la barba. Estos se ven buenos, los agradecemos. Vamos a utilizarlos en los cortes. Y vienen dos instructivos para la recortadora de cabello y la recortadora todo en uno. Los voy a leer a fondo. Les voy a hacer un análisis, pero este es el previo de las máquinas de Conair, que vienen en combo. Solamente una tray protector de cuchilla. De la línea Barbershop. Si tú quieres ver videos de cómo las vamos a ir utilizando para realizar cortes de cabello, déjalo aquí abajo en los comentarios. Bueno, yo agradezco mucho todo tu tiempo. Y te recuerdo mi nombre que es Juan Carlos, tu barbero de confianza. Todos somos Barber Family.